Cuando hablamos de las asociaciones en una huerta agroecológica, tenemos que considerar que es uno de los pilares básicos que tiene que estar presente junto con lo que llamamos rotación y abonera. La asociación es combinar diferentes especies dentro de un mismo espacio. Por ejemplo, para otoño-invierno nosotros podemos estar asociando el puerro, que tiene un crecimiento vertical, con la lechuga que tiene un crecimiento horizontal, que los dos requieren nutrientes diferentes y lo van a obtener del suelo de diferentes capas. Y de esa manera no se genera competencia, estamos dando diversidad sumando a que vamos a poner algunas caléndulas o flores aromáticas y de esta manera resisten más estas plantas al ataque de algún hongo, de alguna bacteria o de algún insecto, por supuesto. En definitiva, también tenemos que considerar la ventaja que tiene asociar diferentes familias botánicas dentro de un mismo espacio y es bueno para el control de las malezas, porque si nosotros estamos hablando de que se van a desarrollar de manera vertical, horizontal, y van a ir cubriendo ese suelo, es una manera de combatir o de controlar malezas. Lo que se propone es que en el mismo tablón o cantero o lugar donde estamos realizando la huerta, no combinemos, por ejemplo, una remolacha con una acelga, porque están emparentadas botánicamente y eso me va a disminuir la productividad, el aprovechamiento de los nutrientes y si apareciera algún insecto o plaga o alguna enfermedad, el daño sería mayor.